y el partido que tuvo Comunicaciones jugando en casa en el estadio Cementos Progreso. Ahí Comunicaciones recibió al equipo del Cobán Imperial para uno de los duelos, por supuesto, atractivos de esta jornada. Comunicaciones que buscaba sumar de a tres porque al final esperaba un tropiezo de Xela, que así sucedió. Y ya vamos a ver lo que pasó en ese partido y cómo se coloca ahora Comunicaciones después de esta victoria. Aquí el remate, el balón que se estrella en el poste y muy cerca el equipo local de abrir el marcador. Hasta ese momento las cosas 0 por 0. De nuevo el remate, bien el guardameta en el fondo cuando Jan Jonathan Márquez era el jugador que estaba intentando. Y luego al 25 en táctica fija, desde el tiro de esquina vendría la anotación de Rolando Blackburn tras el centro que es muy bueno. Vemos aquí cómo se adelanta, se anticipa de buena forma el Toro Blackburn y de esa cuenta colocaba el 1 por 0 en el partido. Se ponía en ventaja el equipo de Comunicaciones. Ahí la celebración de todos porque en ese momento ya se encontraba el resultado que buscaba el equipo local, que era una victoria. Luego esta jugada muy similar, de nuevo el centro. Y al 44 antes de que finalizara la primera parte, de nuevo aparece Rolando Blackburn y colocaba el 2 a 0 en el partido. Y ya los cremas con cierta tranquilidad se iban al descanso. Aquí está de nuevo cómo se levanta el centro, la marca que incluso reclamaba por ahí una falta. No la sanciona el árbitro, tampoco el asistente. Y la celebración tras el gol de parte de Blackburn, el 2 a 0 en el partido. Estaba concluyendo prácticamente la primera parte. Vamos a la etapa de complemento. Los segundos 45 minutos. Comunicaciones seguía siendo el dominador en el partido. Ahí vemos cómo se daba ese remate. Y bien el guardameta en el fondo. El Cobán Imperial con esta bien se anticipa uno de los hombres más importantes para Cobán Tinoco. Al 47 apenas arrancando el segundo tiempo, descontaba el equipo de los Príncipes Azules con su goleador Tinoco. Y ahí parecía que la historia del partido iba a ser distinta porque se metía a la pelea del juego. El equipo del Cobán Imperial vea cómo jugaban ahí al Gato y al Ratón. Finalmente se levanta el centro. Se anticipa de buena forma Tinoco. Y ven, se sorprende al guardameta JJ Paredes. Y en ese momento se daba el descuento para el equipo del Cobán Imperial. 2 a 1. Y aún restaba muchísimo en el partido. Parecía que habría alguna otra opción. Comunicaciones de hecho generó actividad hacia el frente de la portería de Cobán. Ya no pudo ampliar la ventaja. El resultado final. El 2 a 1 que en este momento coloca a Comunicaciones como el sublíder del torneo. Con 30 puntos. Comunicaciones toma el lugar que tenía Xuchitepeque antes de esta jornada. Y desafortunadamente para el Cobán Imperial se queda con 26 puntos. Está fuera de zona de clasificación. Es séptimo. Ahí lo sucedido entre estos dos equipos. Y el resultado de cómo se ubican ahora en la tabla de posiciones. Gran victoria para Comunicaciones jugando en condición de local en el estadio. Comunicaciones jugando en condición de local en el estadio.